El Cantón Zaraguro está próximo a cumplir 200 años de emancipación política, por lo que han preparado diferentes actividades para celebrarlo. Es así que el 8 de marzo de 2024, en horas de la mañana, se llevará a cabo una feria del emprendedor, en donde mostrarán la riqueza productiva que tiene el sector. El 8 de marzo, en honor al Día Internacional de la Mujer, lo queremos celebrar por lo alto. Primero, haciendo lo que mejor sabemos hacer, productos y luego vender. Entonces, con el señor prefecto, con el señor gerente del Comité de Ferias, que nos han dado una mano de forma directa, en su totalidad de sus condiciones, y básicamente mirando a un solo norte, el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, con ellos hemos planificado una vitrina, en realidad, para que nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros machis, tengan la posibilidad de poder exponer sus productos y comercializar con la gente que nos vaya a visitar. Entonces, a esta feria le hemos denominado la Feria del Emprendedor. Esta feria empieza a las 9 de la mañana. El señor gerente nos va a ayudar inaugurando la feria y el señor prefecto clausurando la feria. La Feria del Emprendedor contará con el apoyo de la Prefectura de Loja y la Corporación de Ferias, quienes prestarán en su contingente para que se desarrolle este importante evento. Cuenta con el apoyo del gobierno provincial, del Comité de Ferias de Loja, pero también, y saltándome un poquito el tema, queremos anunciar que en el mes de junio se llevará a cabo, vamos a retomar después de casi una década, la famosa Feria Agropecuaria Provincial, en donde, me adelanto, va a haber una demostración en tiempo real de cómo se elaboran ciertos quesos. Lo importante también es mencionar que los mejores emprendimientos que se encontrarán en la feria del día 8 de marzo, pasarán a formar parte del staff de emprendimientos apoyados por Corporación de Ferias de Loja, tanto a través de nuestros fondos de inversión, tendrán participación gratuita en nuestras ferias, ferias de Loja, sobre todo, la feria más importante que organizamos, y con las ferias especializadas que este año empiezan nuevamente a retomarse. Antonio Contento, promotor de festividades del Cantón Zaraguro, indicó que en horas de la noche del 8 de marzo se llevará a cabo un acto cultural y lo realizarán como un homenaje a la mujer. Este evento se lo denomina Guarnicay. El evento de la noche se llama Guarnicay, al que traducido al español significa mujer empoderada, o la mujer de hoy, o la mujer presente. Entonces, en Zaraguro, por los temas económicos, quienes emprenden más son las mujeres. Este evento es un evento ya pagado porque los artistas que vienen son de alto calibre. Hace algunos años trajimos a Jarkas, ahora traemos un grupo que, bueno, vive en España, pero son machis nuestros, otavalos, se llaman Ñucanchiñán. A ellos les acompaña el gran Yaric y su banda Maucas, y con ellos vamos a hacer un ensamble musical, vamos a hacer un recorrido por los 60 años de nuestra música. Luego vienen los compas de San Lucas, con ellos terminaríamos el evento cultural. Así también, previo a estas actividades, el 1 de marzo, la Federación Interprovincial de Indígenas Zaraguro, Rosfisa, llevará a cabo un espacio denominado Corre por tus Derechos, dirigido para todas las mujeres. Estamos realizando Corre por tus Derechos, un espacio generado para las mujeres de cada una de las parroquias y comunidades del cantor Zaraguro, que vayan a participar en ese evento, llegando a la comunidad de Cañaro, donde vamos a revisar una ordenancia que se ha trabajado con todas ellas, con el propósito de que los sectores de importancia del gobierno, conozcan las necesidades, conozcan las dificultades que ellos tienen para poder ejercer los derechos de una mujer. Para la Minca TV informó Edwin Molocho.